... Estamos en la Fundación Proa, en la inauguración de la muestra de Rod Mueck, un artista extraordinario, australiano, que vive en Londres y que ha hecho una de las grandes exposiciones en este momento en la Fundación Cartier de París, donde ha finalizado la muestra con una enorme cantidad de visitantes y directamente de París se está llegando en este momento aquí. Y va a estar inaugurándose hoy, 16 de noviembre, hasta el domingo 23 de febrero. Este artista se caracteriza por hacer esculturas de personajes, de individuos que viven en una sociedad contemporánea. Están realizadas con un material especial, contemporáneo, que es la silicona y que se liga con una enorme tradición de la historia de la escultura. Lo que pasa es que los personajes son personajes muy contemporáneos. Es una mujer con unas bolsas saliendo de un supermercado con un bebé o una pareja en la playa o una parejita de jóvenes saliendo en un determinado momento de, puede ser, una disco o demás. O sea, él retrata personajes muy contemporáneos con una enorme tradición en la historia de la escultura y con una enorme sorpresa sobre cómo están realizados los personajes. Entonces, esperamos que sea un suceso y la verdad que lo que consideramos es que lo mejor que puede hacer la gente es aprovechar y verla. Yo espero que tenga una gran repercusión popular porque este hombre lo que tiene también es que hace que la gente que está mirando sus cosas esté participando como si fueran parte de la escultura también. Es impresionante, realmente es un tipo admirable. Nos merecemos que nos traigan esta exposición tan extraordinaria porque realmente es sorprendente este hombre. Es una muestra muy, muy rara y tanto que nosotros cuando fuimos invitados por la Fundación Carché para hacernos en Proa, en Manderío, fuera una sorpresa de mucho grato porque la verdad es un artista que se produce muy poco, tiene una trayectoria fenomenal de gran éxito en todo el mundo y su trabajo se reduce solamente a 40 obras y acá nosotros tenemos nueve. Entonces, puede imaginar la dificultad de hacer una exposición de esta dimensión y con obras tan grandes, tan particulares. Uno ha visto muchas imágenes en libros o por internet y siempre uno se ha preguntado por qué es tan famoso, por qué, cómo será esa obra, ¿no? In situ, yo nunca había visto la obra y realmente ver la obra de Ron Mueck es ver Ron Mueck. No hay que verla por foto, hay que verla, hay que presenciarla, hay que estar en ese espacio que él ha generado, hiper, hiper realista. Yo no diría hiper realista porque el hiper realismo sería hacer una escultura de nosotros mismos a nuestro tamaño, el hiper realismo sería agigantarlo o sacarlo de nuestra escala, ahí nos vemos. Cuando este país está pobre, Ron Mueck no viene, así que eso también tiene que ver, es como los grupos de rock, ahora vienen millares, vienen todos los grupos de rock que vos quieras porque el país se la banca y porque hay recursos. Ron Mueck, la movida de Ron Mueck es una movida capitalista, así que dentro de esa movida el arte se mueve de esa manera. En otro momento, Ron Mueck no vendría. Tenemos la suerte de que vengan obras así y hay que aprovecharlas.